Príncipe, ¿qué estás haciendo? P2BDIS Producciones Promotora P2BDIS Caballero de Sudiato Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a este amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí, que me hace sufrir más Dios mío, ¿por qué no la puedo olvidar? Esa mujer que me hizo tanto daño, pero tanto daño Para ti me está gozando de tremendo tema, ¿eh? P2BDIS Promotora de WS Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a este amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí, que me hace sufrir más Vaya producciones No, yo no quiero compasión, déjame solo llorar y mi penas caer No, yo no quiero compasión, déjame solo llorar y mi penas caer Cabo de WS No, yo no quiero compasión Yo no quiero compasión, te quiero論 Start to conет Que empezó a llorar Y amenazaba Yo me miro con pasión Aunque recuerdo que traicion Yo la quiero como ayer Si, como ayer Y estas son canciones Que nunca pasarán de moda Y estas son las demás que te jodan Ay, así, eso, dale, goza ¡Oye, Garrigo! ¡Ahora sí! ¡Chato Lurín viene! ¡Eh! ¡Chao, bueno! Dios mío, tú, tú Que no puedo mirar A ese amor que me hizo tanto amar Yo no entiendo a mi interés Si, como ayer Quisiera arrancarme de mi sol Y la huella que me cae en ti Que me hace sufrir paz No, yo no quiero compasión Dejame solo llorar Y mi pena es caer Yo, yo no quiero compasión Aunque recuerdo que traicion Yo la quiero como ayer Si, como ayer No, yo no quiero compasión Dejame solo llorar Y mi pena es caer No, 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 yo no quiero compasión Yo no quiero compasión Aunque recuerdo que traicion Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión Yo no quiero compasión Yo no quiero compasión Como ayer Quisiera dar un pato en ese amigo Quisiera ¡Feliz día del amigo! Ese amigo el Pachofa ¡Viene! Estamos aditivos y preparados Muchachos ¡Promotora Socre! ¡Penobre y ese, promotora Socre, un fuerte abrazo! ¡Ay, madrecita! ¡Para Cuito, para Socre! ¡Promotora, penobre y ese! ¡Padrecita, te acuerdo como lo veía! Sin embargo, el Inglaterra se fue para siempre Anoche soñaba que ya volví a mi lado Mis ojos se ilangrimean porque no dormí ¡Para Bini, mudo! ¡Para la primera! ¡Ay, el don Rodrigo! ¡Buena, José Villar! ¡Pedobre y ese, promotora! ¡Pedobre y ese, promotora Socre! Nunca volvió, nunca volvió Sin embargo el Ingrata se me fue y nunca más regresó Pásame una copa de vino que hoy quiero tomar con todos ustedes Hoy quiero tomar con todo el Cono Sur Me bacho Me bacho malito con chargas Vamos a brindar con todos ustedes Con las chelitas arriba quiero decirles salud Salud Cono Sur Hoy tomo con todos ustedes Hoy nos divertimos Porque es la voz del Príncipe Marco Antonio Y la debo anotar para todos ustedes Completamente en vivo ¡Uy no! ¡Quitare temas el día de hoy! ¡Desejera! ¡Estoy aquí! ¡Me doble a ese! ¡Me doble a ese promotora! ¡Me doble a ese sofre! ¡Para Guido! ¿Dónde está mi causa? ¿Dónde está Guido? ¡Sofre! ¡Brigolay! Salud Hoy al despertar Solo nunca más Con lágrimas Con los recuerdos De vez de la noche Y tú no estás La tristeza que está ahí en mi pecho De este amor De este amor Y el miedo que tú ya no regreses Te hace llorar Desesperado Desesperado Estoy aquí solo sin ti La voz del Príncipe Marco Antonio Y la debo anotar Para todo el mundo sur ¿Ah? Para ti Hoy al despertar Solo en mi cama, con la misma suceso Con los verdores de nuestras noches Y tú no estás La tristeza que maté en mi pecho Este amor Y el miedo que tú ya no regreses Me hace llorar Detesperado, detesperado estoy aquí solo sin ti Si tú no vuelves, entre copas ahogaré Este amor, este amor Detesperado, detesperado estoy aquí solo sin ti Si tú no vuelves, entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si tú no vuelves, entre copas ahogaré Este amor, este amor Detesperado, detesperado estoy aquí solo sin ti Si tú no vuelves, entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Solo por ti mi amor Loquito Joel Loquito Joel Para Cris Mi reina hermosa, bella, gracia Cris Buena Cris, grita Cris, grita Cris VWS Producciones Vachas Producciones Vachas Producciones ¡Sueña Edna Guerrero! ¡Ahí está señores! ¡Ahí está señores! ¡Ahí está señores!